Se ve que no te he tratado bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni qué Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace y lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso oír más Dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Tú se olvidarás No te arrepentirás Hoy no te va a faltar Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso oír más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Tú se olvidarás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar Y si te falta lo hacemos Gracias por ver el video